¡Llegaron los caballotes! ¡Baby boy! La maquina de hacer dinero ¡Bicho! Pero esta vez esta vez con Doctor López ¡Suelta! Che... 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 Dale preparen apunten apunten La nena se escapó, su nombre está de viaje Ella se ve bonita, está sin más un viaje Cuando solo, cuando sola Luego termine esta canción, yo vengo dentro de una hora Todo el mundo yo necesito de ti, soñar que suerte el amor es lo que quiero oír Tu eres una alegría, tu soporte de melodía Yo sé que yo entendería que no está dentro de mí Mami, soy loco, no pago aquí Mami, soy loco, ay, no pago aquí La nena se escapó, su nombre está de viaje Ella se ve bonita, está sin más un viaje Cuando solo, cuando sola Cuando solo termine esta canción, yo vengo dentro de una hora Mami, soy loco, ay, no pago aquí Mami, soy loco, ay, no pago aquí Chacala, 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 chacala Mami, soy loco, no pago aquí La nena se escapó, su nombre está de viaje Es que ella se ve bonita, está sin más un viaje Yo ando solo, no pago aquí Yo ando solo, no pago aquí No pago aquí en esta canción, nos vemos dentro de una hora Te veo así con esa cara de princesa Con ese cuerpo y esos labios con los de fresa Déjame entrar mi caballería en tu portaleza Tú eres la que me tiene así mal de la cabeza Contigo estoy pa' complicarme, no pa' encandelarme Cuéntate en el auto, dale, que pa' lo detrás Vamos a meterle esa nubi sin freno Vamos a gozar lo que mañana ya veremos Toque mi teléfono, tú llame una llamada Y si tú sin beso hoy, yo te marco mañana Toque mi teléfono, tú llame una llamada Y si tú sin beso hoy, yo te marco mañana Toque mi teléfono, tú llame una llamada Y si tú sin beso hoy, yo te marco mañana Toque mi teléfono, tú llame una llamada Que si tú sin beso hoy, yo te marco mañana Porque si tú sin beso hoy, yo te marco mañana No te troques, no te troques Que te va a doler mi papalota Que si tú sin beso hoy, yo te marco mañana Dejado para la latina Y la antena de Europa La cadera no es cosita Que tú tienes la pelota